Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lorian Jiménez Faibi. Soy jefe de laboratorio de genética molecular en la Facultad de Odontología de la UNAM. Soy doctora en ciencias médicas. Tengo una especialización en microbiología egresada de la Universidad de Harvard. Soy profesora de la UNAM desde hace 27 años, profesora e investigadora en la UNAM desde hace 27 años. Y el día de hoy pues es un placer para mí estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación de la coordinación en la Facultad de Medicina por permitirme este tiempo para compartir alguna información que me parece relevante en estos tiempos de pandemia, compartir con todos. Entonces, empecemos pues. Muy bien. De lo que quisiera hablarles el día de hoy es de un programa que hemos venido desarrollando, no solo yo desde luego, sino un grupo de personas. Somos un grupo de científicos, médicos, matemáticos, analistas de datos, especialistas en tecnologías de información y en investigación y desarrollo. Este, que hemos, totalmente independientes, somos apartidistas, somos altruistas, pertenecemos, como todos ustedes que nos están viendo el día de hoy, pues a la sociedad civil. Simple y sencillamente somos seres humanos, mexicanos, preocupados por la situación que nos atañe y con muchas ganas de hacer algo para contribuir. Entonces, esto lo hemos intitulado Programa de Vigilancia y Tratamiento Oportuno Escalonado, sí, que por sus siglas lleva, lleva estas siglas, VIVE-CHICATOE, que es Vigilancia y Tratamiento Oportuno Escalonado. Es un programa gratuito que, bueno, que será si es que podemos lograr el lanzamiento de esta plataforma, ahora hablaré de ella, gratuito para casos y contactos COVID-19 en México. El objetivo de este programa o de este proyecto, pues, es finalmente disminuir la carga hospitalaria y la pérdida de vidas durante la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nuestro equipo de trabajo se empieza a volver cada vez más grande, afortunadamente. Hablo a nombre de todos ellos, ojalá que pudieran todos acompañarnos en esta plática, porque me siento privilegiada de hablar en nombre suyo. Todas las contribuciones han sido importantísimas para que este proyecto se lleve a cabo. Tenemos un grupo, desde luego, de médicos, de médicos. El doctor Enrique Martín del Campo y el doctor Michael Hirsch, de Jalapa y Colima, respectivamente, fueron quienes inicialmente diseñaron un protocolo médico de atención temprana que ha ido evolucionando, progresando, sometido a un escrutinio, a la práctica y ha evolucionado en esto. Pero fueron ellos quienes inicialmente diseñaron este protocolo. Se ha unido el doctor Francisco Espinoza Rosales, el doctor Luis Septién y el doctor Arturo Rodríguez, de Ciudad de México y de Monterrey. En fin, es un grupo de médicos. También tenemos un grupo de analistas, analistas de información, matemáticos, especialistas en tecnologías de información, etcétera. Y un licenciado, Manuel García, que nos apoya en la parte legal. En fin, este es nuestro grupo. Incluimos ahora otras personas como WeCompany, que es la compañía que no solamente desarrolló la tecnología para la plataforma, sino que también nos ha dado incontable apoyo de marketing legal y de otro tipo de cosas. un privilegio y muchas otras personas de la sociedad civil, ¿ok? Que generosamente han simplemente dado su tiempo y su know-how, o bueno, sus expertis, a tratar de contribuir entre ellos. Me gustaría mencionar a un montón de personas, pero pues no hay tiempo para hacerlo. Pero la familia Romero, desde luego, Julián, Diego, Gloria, Patricia, ¿no? Que han hecho mucho para difundir información importante para el público. Y, desde luego, Ivonne y Sofía Frech, que han hecho, que forman parte de esta campaña, ayuda para ayudar COVID-19. Y que todo se ha sumado a este esfuerzo. Mencionaría muchos más, pero nos estaríamos aquí todo el día. Lo importante es que esto se ha movido a través de un esfuerzo independiente de la sociedad civil. Estamos tratando de entablar posibles colaboraciones con empresas tales como México Big Data y Lupa, con el fin de poder ampliar las capacidades de la plataforma, contar con tecnologías de información geospaciales, para ubicar y controlar mejor los grupos de riesgo, los sitios de riesgo, etcétera, de COVID-19 en un futuro. Son posibles ampliaciones. Empecemos, entonces, en materia. Vamos a hablar un poquito sobre, creo que es muy importante ubicarnos en lo siguiente. ¿Cuál es la situación de la pandemia en el mundo? Empecemos por ahí. En el mundo, la situación de la pandemia es esta. 22, más de 22 millones de seres humanos han sido infectados por el virus SARS-CoV-2. De ellos, más de, o sea, 784,875 han muerto por la enfermedad COVID-19. Este, a la fecha, estas son las curvas epidemiológicas que creo que ya todos estamos tan familiarizados con ellas. Esto es a nivel mundial. Esta primera gráfica son los casos nuevos a nivel mundial confirmados. Toda esta información, este, la fuente es este sitio de internet que publica las estadísticas diariamente. Lo que vemos aquí son los casos confirmados diarios. Lo que es importante destacar es esto. Lo que ocurrió en China, en la ciudad de Wuhan, ¿no?, en la provincia de Hubei, en China, que cuando eso estaba ocurriendo, creo que a todos nos aterró lo que veíamos. Pues eso que vimos y que nos dio, este, tanto pavor es esto que se ve aquí, este pequeño, si le podemos llamar así, chipote, ¿verdad?, en la curva epidémica, quedó muy atrás. Este siguiente brinco fue lo que ocurrió en Europa, en Europa, en Europa de, o del oeste principalmente, ¿no? Y lo que vemos ahora aquí es lo que ha estado pasando y continúa pasando en el continente americano. A esto todavía le falta qué es lo que va a venir después, que seguramente será más arriba, por acá, cuando se termine de contar esta historia de lo que pasará en el continente africano, desde luego. La pandemia no está en desaceleración, no está en disminución, no ha llegado a ninguna meseta. La pandemia está prácticamente activa en todo el mundo, continúa estando activa y así continuará estando hasta que no tengamos una vacuna o una cura para detenerla. Entonces, en términos de muerte es lo mismo, esto fue China, esto fue Europa, grandísima tragedia lo que ocurrió, desde luego. Después parecía haber una estabilización y ahora con las muertes que se han dado en el continente americano vuelve a repuntar. En México, ¿cuál es nuestra situación? A ver, nuestra situación en México y creo que de repente hay que respirar profundo y dejar de... Quienes me siguen en redes sociales y me han visto en medios de comunicación, saben perfectamente bien que he sido una voz muy crítica de la forma como la pandemia se ha manejado en nuestro país. Creo que esta crítica pues es al punto porque la pandemia se ha manejado muy mal, pero también creo que llega a un punto en el que además de criticar necesitamos empezar a construir, construir y ver qué es lo que podemos hacer para aportar, para hacer un cambio, para hacer una diferencia, para salvar vidas. La intención de esta charla es esa precisamente. Entonces, más allá de armar controversias, si los números oficiales están bien, están mal, o qué es lo que se hace, o asignar culpas, mejor hablemos de la verdad y qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para mejorar. Entonces, en ciflas oficiales, y ya, dejémoslo en eso, los números oficiales al día de hoy, tenemos más de medio millón de casos que han sido reportados en México. Se han muerto cerca de 60 mil personas en nuestro país a la fecha. Ahora, aquí la situación que pasa es que necesitamos ubicar para dónde vamos hacia adelante. Entonces, estas gráficas que les muestro aquí son proyecciones hechas, también quien me escucha de repente o con relativa frecuencia, las menciono seguido, que son las proyecciones del doctor Yu Yang Wu. El doctor Yu Yang Wu tiene este sitio que pueden visitar, desde luego, que actualiza todos los días, que presenta, en mi opinión, lo que son las proyecciones más serias y hasta donde veo más precisas de lo que ocurre en la pandemia actualmente. Entonces, en México, a ver, estas son las cifras que se reportan oficialmente. Lo que Yu Yang Wu estima es que, por ejemplo, el día de ayer, estas son las cifras del día de ayer, se infectaron en nuestro país 143 mil 383 personas ese día, solo ayer, solo ayer, ¿ok? Entonces, quiere decir que la diferencia, y bueno, en cifras oficiales, se reportaron 5 mil 506 casos que fueron detectados y reportados oficialmente. Esto quiere decir que la diferencia es entre lo que realmente está ocurriendo en términos de la dispersión de los contagios y lo que se reporta, pues, es abismal. ¿Por qué? Porque, entonces, de 5 mil 506 casos del día de ayer, eso representa solo aproximadamente el 3.8 de casos detectados. El 96.2% de los casos que, en realidad, de gente que se infectó, contagios que existieron en la comunidad, pasaron sin ser detectados, ¿ok? Esto puede o no ser culpa de alguien. En fin, es lo que está sucediendo. A eso voy. Entonces, este, habiendo dicho eso, si agrandamos, para el 1 de noviembre, entonces, las estimaciones son las siguientes. Que en nuestro país, para el 1 de noviembre, habrán existido entre 15.1 y 43.6 millones de personas que fueron infectadas por COVID-19, ¿ok? Y hay algo que cabe, vale la pena notar. O sea, esta es la curva de contagios de nuestro país. Esto, hasta esta línea, es en donde vamos. Y esto es lo que se proyecta para el 1 de noviembre. Si notan, esta, la forma de nuestra curva es notablemente diferente a lo que está ocurriendo o lo que está ocurriendo, pues, y ocurrió en Italia, por ejemplo. No sé si alcancen a percibir en Italia esa curva que asociamos con la forma normal de una curva epidémica, que es un ascenso llegado a un pico, ¿no? Que se le ha llamado ACME, y que de ahí viene un descenso que generalmente es bastante más lento que el ascenso. Pero se da, ¿no? Entonces, aquí vemos su pico, el descenso, que fue largo para Italia. Sí, este, bueno, ahora todo es relativo, ¿no? Y desde entonces han estado abajo, completamente abajo en su curva, manteniendo muy bien las cifras bajas, tanto en número de contagios por día como en número de defunciones por día. Entonces, este, y se proyecta que así sigan hasta el 1 de noviembre. Siempre van a haber altibajos. Repito, esta, vamos a seguir en este estado hasta que no venga una vacuna o una cura que sea definitiva para controlar el problema COVID. Entonces, si ven, hay esto. Cambio, esto es Reino Unido. Si ven, la diferencia es que Reino Unido hizo muy mal las cosas al principio y entonces su curva, donde se mostraba una gran cantidad de contagios, y si pongo la de defunciones es lo mismo, es más amplia que la de Italia. Pero finalmente lograron, bajaron y siguen abajo, y esa es la proyección que se tiene para Reino Unido. Ahora hablemos de un país peor todavía, Suecia, ¿no? Suecia habló abiertamente de aspirar a la adquisición de inmunidad de rebaño, ¿no? Mal llamada la inmunidad de rebaño, la inmunidad comunitaria, ¿no? Este, por esto, pues, han tenido muchas muertes, han tenido muchísimos más contagios de los que pudieron haber tenido de haber tomado medidas de contención a tiempo. Ahora su curva, pues, es mucho más amplia, ¿no? Que lo que fue la de Italia y más de lo que fue la de Reino Unido. Nada más que volvamos a México, ¿ok? México es esto, no se observa ese pico, no se observa ese pico. Es decir, que seguimos arriba y seguiremos arriba, y parece que hay una suerte de estabilización que se va a continuar. La razón es porque México no tiene medidas de contención, es decir, que simplemente se sigue, se sigue la curva. Ahí, en ese estado relativamente alto, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué está ocurriendo o cuáles son las proyecciones de las muertes? Las muertes que se proyectan para el primero de noviembre son 97,171 en una estimación media, que es esta. En la estimación alta al día de ayer, esto varía día con día, desde luego, dependiendo de las cifras que se publican todos los días, ¿no? Oficialmente. La cifra alta son 132,179 defunciones para el primero de noviembre. Entonces, hay que ubicar esto perfectamente bien, porque si esto no va a cambiar, esto no puede cambiar más que con medidas de contención venidas de las autoridades de nuestro país. Entonces, si esto no va a cambiar, pero entonces necesitamos como sociedad civil, como gremio científico, como gremio médico, ver qué sí podemos hacer, ¿qué sí podemos hacer para evitar esto? Tal vez no lo podemos cambiar, al menos que se haga algo desde el gobierno. Pero esto, esto, las muertes, la pérdida de vida, ahí sí, ahí sí podríamos impactar. Entonces, ahora, es muy importante que veamos lo que está pasando. Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetir exactamente los mismos errores. Lo que nos está pasando actualmente, o lo que le está pasando, esto no es México, es la humanidad en el planeta, lo que está ocurriendo en el planeta, ya ocurrió, ya ocurrió antes, ocurrió exactamente hace 100 años antes, que fue la pandemia de influenza H1N1, que duró, o estuvo vigente, estuvo todavía, causando estragos, entre 1918 y 1920. Nada más pongo estas son las curvas epidémicas de aquella gran pandemia que a la fecha se conoce o se le hace referencia, como la gran pandemia por antonomasia. ¿Por qué? ¿Por qué lo señalo? Esto no son proyecciones, no son especulaciones, no son cuentos chinos, o sea, esto ya pasó, esto ya pasó, pasó hace 100 años. Y lo que nos está pasando ahora, pues es muy parecido a eso que les pasó. Lo único que no es parecido es la enfermedad. La influenza y COVID-19 son enfermedades completamente diferentes. Si bien tienen en común posiblemente, parcialmente, la vía de transmisión, como enfermedades como tal, son completamente diferentes. Pero las pandemias, las pandemias, son muy similares. A ver, explico rápidamente. La pandemia esta de 1918-1920 duró tres años y vino en tres oleadas, tres oleadas. En total, de las tres oleadas, esta pandemia cobró entre 30 y 50 millones de vidas. La primera oleada, sí, cobró entre 3 y 8 millones de vidas, que fue devastador. Pero nada comparado con la segunda, que fue catastrófica, en donde entre 26 y 40 millones de personas murieron. ¿Sí? Y la tercera oleada, que cobró menos vidas, que no es por decir que fueron pocas, porque fueron entre 1 y 2 millones, menos porque ya solamente estaba vigente la pandemia en algunas regiones aisladas de Europa. Pero bueno, volvamos aquí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la primera y la segunda? ¿Por qué la segunda fue tan catastrófica? Son dos cosas que son similares a lo que está pasando actualmente. Lo primero es esto, que el virus entró fuera de temporalidad, es decir, que fuera de la temporada invernal de influenza de los virus estacionales invernales que se pueden anticipar o predecir. Entonces, llegó un poco a destiempo, llegó el virus un poco a destiempo, no se predía, y esto causó muchos estragos. Esa es una parte, lo segundo es que no se logró controlar la epidemia, la pandemia, que ya era pandemia, en la primera oleada, y esto se cruzó con la temporada de los virus estacionales, de influenza y los demás virus estacionales. Este cruce que se dio, dio origen a esta catastrófica segunda oleada. Ahorita estamos en el mes de agosto, a mediados del mes de agosto, para principios mediados de octubre, vamos a estar entrando en esta temporada precisamente. Los países europeos que ahora han podido controlar muy bien, los países asiáticos, que también estarán sujetos, los que estarán sujetos a esta cuestión de los virus estacionales, que ya han bajado sus epidemias. Todo el mundo está preocupado por esta situación, pero nadie debería estar más preocupado que países como nosotros, como Estados Unidos, que no hemos bajado nuestras epidemias locales de COVID-19, porque se nos va a cruzar con la temporada de influenza. Esto fue lo que pasó en 1918. Lo siguiente que pasó es que el virus mutó, ¿sí? A un virus, todos los virus tienden a mutar, ¿ok? Porque son entidades, entes, los virus son microorganismos, que tienden a incorporar muchos errores en sus procesos de replicación. Este, entonces, entre más huéspedes se encuentra un virus, más posibilidades tiene de mutar. ¿Cómo se hace para detener las mutaciones de un virus? Se le cortan los huéspedes. Lo que está pasando en nuestro país, en Brasil, en Estados Unidos, en países donde los contagios continúan activos sin controlarlos, sin controlarlos, pues puede ser considerado como una irresponsabilidad para la humanidad, porque lo que estamos haciendo es dándole al virus, muchos huéspedes en donde reproducirse, y esto le da posibilidades al virus de mutar, de cambiar. Las mutaciones no siempre tienen por qué ser malas, de hecho hay mutaciones, son aleatorias básicamente las mutaciones, muchas mutaciones que no tienen por qué tener ningún efecto, ningún efecto. Otras que podrían inclusive hacer menos virulento o menos contagioso al virus, pero lo que pasó en 1918 no fue eso, sino que el virus se volvió, se cree más virulento, y posiblemente más contagioso. Y esto dio cabida a la segunda oleada, ¿no? Entonces, pues hay que aprender de la historia, hay que aprender de la historia y no permitir que se repita. Entonces, vamos en ese camino, esperemos no llegar ahí. Ahora, ¿cómo se controla la pandemia? Esto nada más súper rápido, para que refrescar memoria, ¿sí? Existen cuatro brazos, ¿no? Que se tiene que hacer de control epidemiológico para controlar una epidemia, un brote, de cualquier tipo, cualquier, en cualquier magnitud, es decir, si es brote, si es epidemia, o si es pandemia, siempre y cuando sea de transmisión, sea de carácter infeccioso, de transmisión entre seres humanos. Entonces, pues, ¿cómo se controla? Se controla mediante mitigación, contención, vigilancia y control de la migración y tránsito interno de una región que puede ser una comunidad, un estado, un país, un continente, ¿no? Llámele como guste. Entonces, ¿la mitigación en qué consiste? Consiste en cuestiones preventivas, preventivas, como el uso obligatorio de cubrebocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, de superficies, etcétera. Y esto que hicimos durante la jornada nacional de sana distancia, que fue el cierre de aislamientos, el cierre y aislamientos masivos. Hoy por hoy, muchos países como el nuestro no pueden más tener cierres y aislamientos masivos, porque muchas economías a nivel mundial están colapsando por lo que está sucediendo con la pandemia. Entonces, el problema de salud pública que representa la pandemia no puede más ser desligado del problema económico que también representa. De tal suerte que se tiene que controlar la pandemia porque no existe recuperación económica posible mientras no se controle la pandemia. Entonces, hay que controlar la pandemia. Sí, esto para ayudar, desde luego, la parte de salvar vidas, de permitir a la gente tener salud, pero también con el fin de mejorar nuestras economías e impedir que sigan deteriorándose y lleguen a un colapso. Entonces, estos cierres y aislamientos masivos, pues no pueden más hacerse. O sea, se hicieron supuestamente para dar tiempo a que se tomaran medidas de contención suficientes para disminuir las cargas virales comunitarias. La contención está basada en pruebas diagnósticas, rastreo de casos y contagios, desde luego, y el aislamiento selectivo de los casos positivos. Esto pues disminuye la carga viral comunitaria y es lo que finalmente soluciona el problema o por lo menos controla contundentemente el problema. Entonces, pues nosotros hicimos cierres, pero como no se hizo esta parte, pues seguimos con contagios muy elevados. Esto, pero no es posible más hacer los cierres. Entonces, tenemos que empezar a hablar en otro canal, tenemos que empezar a hablar. No podemos hacer cierres masivos, pues no, no vamos a poder, al menos que queramos ver nuestra economía también colapsar. Entonces, va a tener que haber alguna apertura, movilización de personas, si no completa, por lo menos parcial, ok. Y dentro de ese escenario tenemos que encontrar la forma de salvar vidas y de hacer que la gente no muera. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues más mitigación, uso de cubrebocas, obligatorio todos, distanciamiento social, lavado de manos, evitar espacios cerrados, sobre todo si tienen poca ventilación. Hacer todas estas medidas ayuda muchísimo, pero hay algo que se ha perdido de vista y es esto, la vigilancia. La vigilancia desde luego que comprende la vigilancia de brotes nuevos, ¿no? Para ver en dónde vamos a ir, dónde se supone que se tienen que hacer medidas, más importantemente, en dónde, donde existen los brotes, claro. Vigilancia incluye también la vigilancia de los hospitales, es decir, cuál es la capacidad hospitalaria, vamos a mantener la capacidad hospitalaria para que exista disponibilidad, etcétera, ¿no? Pero hay una vigilancia que es particularmente importante, que es la vigilancia de los casos, de los casos, los casos confirmados y sospechosos, ¿por qué? Porque requieren tratamiento, tratamiento temprano y oportuno, ¿sí? Esto es, sobre esto me enfoco el resto de la plática, ¿ok? Y esto del control de migración y tránsito, que es extraordinariamente importante, es uno de los brazos fundamentales del control epidemiológico, y eso, pues lo saben muy bien los chinos, por ejemplo, que han podido, independientemente de que han seguido teniendo brotes, han podido mantener estos brotes siempre restringidos a una sola provincia, a una sola ciudad, a una sola comunidad, esto es muy importante, no permitir que esto se expanda. En fin, entonces hablemos del tratamiento, tratamiento temprano, y para hablar del tratamiento temprano, entonces, y oportuno, pues hay que primero ubicar lo siguiente, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué queremos este, me regreso, ¿por qué hablar de tratamiento temprano, no? Y la pregunta aquí es, no es, ¿por qué hablar del tratamiento temprano? La pregunta es, ¿por qué no hablar del tratamiento temprano? ¿Por qué no hablar del tratamiento temprano? Sí, a la fecha no tenemos prácticamente, no existe prácticamente ni una sola infección viral en el ser humano que sea curable, o sea, ni una, pero son manejables, controlables, ¿ok? ¿Cómo? Vía la prevención, por ejemplo, la vacunación. Entonces vamos a decir, pues, este, no podemos hacer nada para, este, curar la polio, por ejemplo, pero si nos podemos todos vacunar para que no nos dé polio, ¿no? Para COVID no tenemos esto, porque no tenemos vacuna. Pero hablemos de otras, de otras infecciones virales, de la rabia, por ejemplo, la rabia. Si a alguien lo muerde un perro con rabia, o un animal con rabia, ¿no? Un conejo, este, una ardilla, si esa persona espera a tener síntomas de rabia, habrá prácticamente nada que se pueda hacer para salvarle la vida. En cambio, si esa persona es mordida hoy y hoy corre a un centro de salud y ahí se le pone un antirábico, ¿sí? Una vacuna, pues, este, contra la rabia. Entonces, esa persona no padece rabia y se le salva la vida, ¿no? Este es el caso, incluso, de la influenza. Los antivirales para la influenza, si esperamos a tener influenza ya a todo lo que da, con mucha sintomatología ya muy complicada, pues ya no sirven para mucho esos antivirales. Pero si los tomamos a los primeros síntomas, eso sí nos sirve mucho. Y entonces cortamos los días de enfermedad, cortamos la gravedad de la enfermedad, etcétera. Y como eso podemos incluir muchas enfermedades, como por ejemplo VIH, ¿no? O sea, podemos hablar de VIH. Pues si una persona espera tener el síndrome de inmunodeficiencia, cuando ya presenta, es muy complicado hacer algo para salvar la vida a esa persona. En cambio, se detecta temprano, se atiende temprano, esa persona puede estar perfectamente normal durante muchísimos años o todos los años, pues, o sea, viviendo perfectamente normal. Ahora resulta que tenemos esta enfermedad y, por alguna razón absurda, se cree que se puede controlar como no se ha podido nunca controlar otra enfermedad viral, que es atendiendo la tarde. O sea, atendiéndola cuando la gente ya está muy grave. Pues esto es evidente que no puede ser así. ¿De qué se trata? Se trata de esto, se trata de detener esta cascada, si lo podemos ver como una cascada. ¿Qué representa la cascada hasta arriba? La fuente de la cascada, el origen de la cascada son los contagios. Los contagios. Cada potencial contagio lleva a un potencial enfermo. El enfermo va más abajo en la cascada, cada potencial enfermo es un potencial hospitalizado. Más abajo en la cascada, cada potencial hospitalizado es un potencial muerto. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Detener esta cascada. ¿Para qué? Para detener las muertes. Para detener las muertes. ¿Y cómo detenemos entonces? ¿Cómo impedimos las muertes? Pues miren, si cortamos los contagios, esto es muy fácil. Desde aquí arriba, o si fuéramos varios, ¿verdad? Haciendo el esfuerzo, y esto, pues haciendo una analogía, ¿no? Varios, pues nosotros, la comunidad, ¿por qué no se ponen todos un cubrebocas, ¿verdad? ¿Por qué no guardan distancia? ¿Por qué no evitan las aglomeraciones, ¿no? ¿Por qué no evitan los espacios cerrados? Así, si somos muchos, con unos pocos costales de arena, podemos cortar desde aquí arriba, y bloquear la cascada. ¿Sí? Bueno, si no somos muchos, entonces, pues lo siguiente es bloquear aquí. Aquí, pues sí tendremos que construir una represa. Es un poquitito más difícil que bloquearlo a nivel contagio. Pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer. ¿Ok? Ahora, lo que no se puede hacer, es tratar de bloquearlo a nivel acá. Porque, ¿cómo detenemos esta cascada? Si vamos a quererla cortar a este nivel. Es decir, no hay construcción que lo aguante. No hay construcción que lo aguante. Entonces, para hacerlo, es lo que necesitamos, es atacar desde arriba el problema. Entonces, para puntualizar sobre el tratamiento temprano, tenemos los contagios, esta es la fuete, cada contagio es un potencial enfermo. Esos enfermos para COVID-19, y ahora sí hablemos muy específicamente, los hay como de que de tres tipos, ¿ok? Los asintomáticos que representan hoy por hoy, esta es la última estadística que creemos. Nada de lo que yo digo o dice otra persona ahorita, en relación al virus SARS-CoV-2 o a COVID-19, está escrito en piedra, ¿eh? Eso necesita a todo mundo tenerlo muy claro. Estamos aprendiendo todos los días, todos los días estamos aprendiendo sobre el virus, todos los días aprendemos sobre la enfermedad. Sabemos más cada día, pero no lo sabemos todavía todo. Entonces, con un grano de sal, con un grano de sal, porque la ciencia y el conocimiento siguen avanzando. Esto es lo que sabemos hoy. No quiere decir que sea exactamente lo que vamos a saber dentro de un mes, pero lo que sabemos hoy es esto. El 40% de los pacientes con COVID son asintomáticos. Entre el 35 y el 40 tienen síntomas leves y moderados. Y entre el 15 y el 20% tienen síntomas severos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes asintomáticos y los que tienen sintomatología leve y moderada, que son la mayoría de los pacientes que tienen COVID-19, pueden tratarse perfectamente bien de forma ambulatoria. Es decir, en sus casas no requieren hospitalización, se pueden atender en sus casas o en centros de aislamiento en el mejor de los casos, qué sé yo. Se pueden tratar fuera del hospital, pues. ¿Y cómo se tratan entonces? Pues muchos, simplemente lo único que requieren es vigilancia y acompañamiento. Vigilancia. Hay que ver que no vayan empeorando, que la enfermedad no se vaya haciendo más grave, que no progrese, que no. Simplemente vigilancia diaria, diaria, ¿ok? Entonces, y o bien necesitan algún tipo de intervención médica con un tratamiento médico que sea administrado de forma oportuna. Ahora, ¿cuál es la intención de esto? Pues la intención de esto es, estos pacientes, desde luego, la mayoría, la mayoría, terminan con buena vigilancia, con buen tratamiento oportuno, recuperándose, pero realmente recuperándose, recuperándose de la enfermedad sin secuelas evidentes, sin ningún tipo de secuela evidente. Unos pocos de los que se atienden ambulatoriamente pueden llegar a tener secuelas, que se creen, si se pudieron atender oportunamente estas secuelas serán menores y quizá no duraderas. Esto es muy importante, voy a retomar el punto, ¿eh? Pero ahora, ¿qué sucede? Muchos de estos con síntomas leves y moderados, si no se vigilan, si no se atienden oportunamente, pasan a tener síntomas severos. Esto no quiere decir que todos los severos se pueden impedir, es decir, no se puede salvar a todo mundo, no se puede salvar al 100% de las personas, pero se puede salvar a la mayoría, ¿ok? Muchos que tienen síntomas severos, esas son las cosas que todavía no comprendemos de la enfermedad, ¿por qué se vuelven severos tan pronto, tan rápido? Y no hay nada que hacer, ¿ok? Hay muy poco que hacer. Pues eso ocurre, lo sabremos en un futuro, ahorita todavía no lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que muchos, pues empezaron así, con síntomas leves y moderados, y por no atenderse a tiempo, por no tener un tratamiento oportuno, se volvieron severos. Los severos todos terminan requiriendo hospitalización. Y muchos de ellos terminan muriendo. Entonces, en nuestro país, hablemos específicamente, la media nacional de mortalidad hospitalaria por COVID-19, es casi del 36%, 36%, es una cifra aterradora. Es decir, nada más para ubicarnos, cuando la ciudad de Nueva York estuvo en su brote más alto, y ahí los hospitales, pues sí, estuvieron al borde del colapso. Murieron más personas en la ciudad de Nueva York de lo que han muerto en países enteros, ¿ok? Incluso con este problema de los hospitales al borde de colapso, con tantísima gente enferma y muriendo y hospitalizada. Su tasa de mortalidad hospitalaria por COVID-19 en ese punto alto de su pandemia era del 8.2%, 8.2%. Nosotros tenemos una media nacional de 35.6%. Entonces, ahora, un problema mayor, los hospitalizados. Entonces, no todos van a morir, evidentemente, ¿no? En México el 36% mueren. De estos hospitalizados, hay un problema del que ahorita nadie está hablando, pero va a estar en boca de muchos durante muchos años, que es qué pasa con las secuelas que deja COVID después de haber tenido la enfermedad grave. ¿Sí? Lo que sabemos cada día más es que la enfermedad puede dejar secuelas muy importantes, muy importantes, quizá duraderas, quizá tan duraderas que sean para el resto de la vida. Esto se va a convertir en un problema de salud pública, desde luego, social y económico, en años por venir, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, necesitamos prevenir este tipo de recuperados. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, pues, insisto en la cascada, si entre más arriba le peguemos al problema, más fácil, más económico, más eficiente es detener el problema. Con mitigación, le estamos dando hasta arriba, disminuyendo los contagios, cubrebocas, distanciamiento, lavado de manos, etcétera, todo lo que ya mencioné, y la contención, pruebas, rastreo, contactos, aislamiento selectivo, eso le pega a los contagios, ¿ok? Hasta arriba la cascada. Es la forma más económica, más eficiente de hacerlo. Ahora, nosotros, como personas de a pie que somos, ¿no? Como sociedad, ¿sí? Este, podemos hacer mitigación. Debemos ayudar a la mitigación, es nuestra obligación, nuestro deber cívico, ¿sí? Humano en este momento hacerlo. Entonces, hay que hacerlo, sí. Esto no lo podemos hacer, esto depende de nuestras autoridades. Entonces, las autoridades pueden decidir o no hacerlo. Nosotros tenemos que hacer esto. Independientemente de que se hagan ambas cosas, hay que tener muy claro esto. Insisto, mientras no haya vacuna o haya una cura, van a seguir habiendo enfermos de COVID, y algunos se van a complicar, y algunos seguirán muriendo, ¿ok? Pero queremos que sean los menos. Entonces, de esos que se filtran, incluso teniendo las mejores estrategias de mitigación y contención, ¿qué podemos hacer por ellos? Porque lo que necesitamos es atender a los ambulatorios para garantizar al mayor número de recuperados sanos, y atenderlos para minimizar a los que van hacia más recuperados y los que van hacia hospitalización, muerte. Este es el brazo que queremos interrumpir. Entonces, eso sí lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer, así. Científicos, médicos, la sociedad civil, y todas las personas que tengan ganas de ayudar podemos hacer esto. Lo están haciendo ya en muchos países y es la forma como mantienen sus índices de letalidad muy bajos. Necesitamos hacerlo en México. Necesitamos hacerlo en México, sobre todo si es que nunca vamos a tener este brazo de la contención. Si nunca vamos a tener esta parte que corte los contagios, es indispensable que podamos intervenir en este nivel, en este nivel para disminuir lo más que se pueda ese brazo nocivo del lado derecho y acrecentar en la medida de que podamos más este, que es como el círculo más virtuoso dentro de la tragedia de tener COVID. Ok. Entonces, a ver, pues ahí, ahora vamos a hablar un poquito de qué indicadores preocupan y por qué creemos que es importante tener atención oportuna. Pues lo acabo de decir en muchos sentidos, pero ahora vamos a hablar concretamente de los números de nuestro país. Los índices de letalidad en nuestro país son alarmantes, verdaderamente alarmantes. Tenemos los índices de letalidad, esto es al día de ayer, sobre casos confirmados tenemos 10.9% es nuestro índice de letalidad. Esto quiere decir defunciones sobre casos confirmados. Ok. Esto nos coloca en la séptima posición a nivel mundial, en la primera posición en Latinoamérica en términos más alta, desde luego, de casos confirmados, perdón, de índice de letalidad. El índice de letalidad a nivel mundial es 3.5, nada más para que ubiquemos por dónde andamos. Hay otro índice de letalidad que es sobre casos resueltos. Este es el más exacto, de hecho, nadie quiere hablar de él, nadie habla del índice de letalidad calculado sobre casos resueltos, porque pues a nadie le favorece y a todo mundo le espanta más, ¿no? Pero en realidad es el más preciso, porque el índice de letalidad, si tomamos casos, este, muertes sobre casos confirmados, el denominador casos confirmados incorpora demasiada incertidumbre, porque en los casos confirmados todavía no sabemos cuántos van a morirse y cuántos van a resolverse satisfactoriamente. Entonces incorpora a ese índice una gran incertidumbre. Incertidumbre. En cambio, si hablamos sobre casos resueltos, es decir, los que ya sabemos si fueron recuperados o fueron de funciones, este es un índice más preciso. Bueno, por lo menos es un índice que incorpora menos incertidumbre, ok. En México tenemos el 13.7% si se calcula de esta manera y a nivel mundial es de 4.9. Como sea, estamos muy por arriba de la media mundial. Entonces, hablemos, cuando se habla de índices de letalidad, entonces mucha gente, porque vaya, insisto, estoy en el canal de no echar culpas ni de decir no, o sea, ni de echar culpas ni de defender nada, simplemente decir las cosas como son. Y como son, es así. Entonces, este, se dice mucho, ¿no? Por ahí. No se puede hablar de índice de letalidad, porque como hacemos pocas pruebas, se subestiman los casos, y como los casos están subestimados, entonces nuestro índice de letalidad está inflado, ok. Pues esa es una pobre excusa, porque pues si es lo que está pasando, pues hay que hacer más pruebas, ¿no? Este, para desinflar el índice de letalidad, si no por otra cosa, ¿no? Este, en fin, esto puede ser cierto, sin duda es cierto que entre menos casos se detecten, y hace rato pues les estoy diciendo que más o menos solo el 3.8% de los contagios que existen en nuestro país se detectan diariamente, 3.8% de los reales. Entonces, sin duda el índice de letalidad está muy inflado, porque pues vemos a través de una lupa, no, de una, de una, este, pequeña ventanita, la pantalla grande. Ok, pero este no es el único problema, no es solamente eso. Algo más está ocurriendo, y estas estadísticas lo revelan. Lo que muestran estas barras, este es un estudio publicado por Bloomberg el 19 de julio, las estadísticas seguro están un poco desactualizadas, ¿no? Pues esto fue hace un mes, pero bueno, eso es lo que había hace un mes. Estos son los, la letalidad, la mortalidad hospitalaria por COVID-19 en cada uno de estos estados, y en, a nivel nacional. Esta fue la que ya les mencioné, 35.6. Esto quiere decir que en estados como, por ejemplo, Baja California, en Baja California, el 49.2%, es decir, la mitad, la mitad, de las personas que se hospitalizan por COVID mueren, o sea, uno de cada dos se muere, en el hospital, aterradora estadística. En Guerrero, el 46.9%, en Chihuahua, el 41.4%, en la Ciudad de México, el 38.4%, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues digo, son, esto no tiene nada que ver con que se confirme en pocos casos, con cuántas pruebas se hace, con que se está inflando el índice de letalidad, no, algo está pasando, se está muriendo demasiada gente en el hospital, y hay que saber por qué, y hay que saber hacer algo al respecto. Esto aunado a la siguiente cifra, que son 88% de las defunciones hospitalarias ocurren fuera de las unidades de terapia intensiva. Esto, pues no es normal, ¿no? La mayoría de la gente se asume que muere en la terapia intensiva, siendo que es ahí donde se encuentran los casos más graves. ¿Por qué la gente no llega a terapia intensiva? ¿Por qué no llegan a terapia intensiva? Porque se mueren muy pronto al llegar al hospital. Quiero decir con esto, espero estar siendo clara en mi explicación. En México, la gente, mucha, una proporción muy elevada de las personas que se internan en el hospital por COVID, se mueren, y se mueren muy pronto al llegar al hospital. Entonces, ¿esto tiene que ver con los protocolos médicos, con que tenemos mala, este, con que tenemos, este, nuestros hospitales son deficientes, etcétera? No, no tiene tanto que ver con eso, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que algo está pasando, que está llevando a la gente a morir pronto, y lo que tiene que ver es esto, que a la gente se le da la instrucción de llegar al hospital demasiado tarde. Cuando alguien se le diagnostica COVID, y se ve que ya trae un poquito de fiebre y escurrimiento nasal, y se le dice, váyase a su casa, tómese su paracetamol, y regrese cuando usted se sienta mal. Cuando le falte el aire, todavía hay muchas, este, publicidades que se hacen por parte de las, de, de, del sector, de, de, de nuestras autoridades sanitarias, pues, tanto a niveles locales como, este, federal, eh, se dice, si a usted le falta el aire, entonces vaya al hospital. No, no, bueno, a saber esto, si a usted le falta el aire, usted ya va bastante tarde al hospital. Es decir, que es antes, antes, cuando, cuando ya se tendría que estar atendiendo el problema, para evitar estas estadísticas de terror. Entonces, hablemos, ¿por qué? ¿Por qué funciona el tratamiento oportuno? Particularmente hablando de COVID. COVID-19 es una enfermedad que se quiso tratar durante un tiempo, al principio, eh, no mucho tiempo. Vamos a hablar enero, febrero, marzo, tal vez, hasta marzo, después, fue muy claro que no era nada parecida a una infección respiratoria, no es nada parecida a la influenza, ¿ok? Nada más, repito, tal vez la vía de transmisión. Entonces, eh, se define actualmente, es la definición actual de COVID-19 como una enfermedad microvascular, pro-coagulante, progresiva, ¿ok? Entonces, este es el virus, tiene unas adhesinas que se le conocen, que son proteínas de superficie, que se llaman S, las proteínas S, o spike proteins en inglés, o sea, en espiga, no sé, esa es la forma como yo lo traduzco, seguramente alguien encuentra una mejor traducción, pero bueno, las proteínas en espiga del virus SARS-CoV-2, estas tienen un receptor específico en muchas células del cuerpo, que el receptor se conoce como ACE2, ok, al encontrar ese receptor en una célula, entonces el virus ingresa a la célula, cuando ingresa a la célula, entonces provoca una serie de estragos, no los voy a, este, agobiar demasiado, porque sé que es una plática para todo público, ¿no? Este, demasiado con las minucias, este, médicas, bioquímicas, inmunológicas del proceso, pero quiero dejar nada más el mensaje general de lo que pasa, ¿no? El virus entonces, pues al estar simplemente adentro activa lo que se conoce como los sistemas o el sistema inmunológico innato, que es la primera respuesta inmunológica que tiene un ser humano, que no es específica, o sea, es la misma para cualquier tipo de agresión, que es básicamente el complemento y la inflamación, entonces, este, se activa pues un proceso inflamatorio, que es común a cualquier tipo de agresión, el virus encuentra su receptor, este, digamos que es la membrana de una célula, este es el interior de la célula, este es el exterior de la célula, por decirlo de alguna manera, es un esquema, ¿no? O sea, lo que de este esquema se ha derivado este término, que es síndrome, para traducir lo que dice aquí, es síndrome microvascular, trombo, inflamatorio, obstructivo, es así, esta es una hipótesis que se está, era una hipótesis que se estaba trabajando, es ahora lo que se considera que es probablemente cierto, lo que pasa cuando uno se enferma de COVID, cuando uno padece COVID, entonces, el virus encuentra su receptor, el receptor hace que entre a la célula, entre a la célula, se replique el virus, daña esa célula, desde luego, ¿no? Este, etcétera, pero ocasiona algo que es muy interesante, que lo que hace es estimular la secreción de algunas moléculas que son de comunicación, entre células inmunológicas, o sea, hay células que se comunican entre sí, ¿ok? Se llaman citocinas, citocinas proinflamatorias, esto hace que se recluten otras células, y que se activen procesos inflamatorios a gran escala, ¿ok? Entonces, lo que ocurre con esto, este tipo de citocinas, ¿no? Digo, quien tenga por ahí alguna idea, ¿no? O sea, las proinflamatorias principales, el factor de enclositumoral, la interleucina 1, 6, 8, qué sé yo, ¿no? Este, eh, son las principales que actúan a este nivel. Lo que hacen estas es provocar daño tisular, ¿sí? Producen daño tisular específicamente a nivel del endotelio vascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos, y en el epitelio de los alveolos pulmonares. Entonces, lo que esto, para decirlo en pocas palabras, y al pasar eso, entonces, lo que ocurre es un proceso de trombosis, es decir, de formación de microcoágulos. Estos microcoágulos viajan, pues, y se van alojando en esas partes donde encuentran resistencia. Los pulmones son particularmente sensibles, a esto. Entonces, por eso es que se manifiesta principalmente como una enfermedad de insuficiencia o de daño pulmonar, pero no es el único órgano afectado. En las autopsias que se han hecho de personas que han muerto por COVID-19, se sabe que estos microembolias o microprocesos trombóticos, ocurren también en el cerebro, en los riñones, en el hígado, es decir, que no son exclusivos del pulmón, pero el pulmón es muy, muy sensible a esto, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas presentan finalmente síntomas pulmonares, de deterioro pulmonar. Entonces, pero para dejar un mensaje general para el público, el público que no es, son médicos o biólogos, qué sé yo, es que entonces el virus estimula la formación de procesos inflamatorios y de procesos coagulatorios. De ahí que se le llama, o sea, producen trombos que se alojan en tejidos, se impide la circulación, ese tejido se deteriora, hay daño de ese tejido, y entonces viene procesos inflamatorios muy acentuados que llevan a lo que finalmente se conoce como la cascada de citocinas, que lleva a una persona a morir, ya sea de insuficiencia respiratoria o de shock, o sea, de un estado de shock. Bien, entonces, estamos hablando no respiratorio, estamos hablando coagulación, inflamación, y ahora pasa algo muy curioso con COVID-19, curioso, no tan curioso, es algo, pero que cada día se describe más, que es esta dinámica que existe entre el virus, el daño tisular y los síntomas que ocasiona, entonces, hay personas, esto es para, solo para fines didácticos, estas estadísticas no son precisas, ni tampoco la sintomatología que aquí se muestra, esto es de, se lo tomé prestado al doctor Zafamote, que es de la Universidad de Maryland, una traducción generosa de Fernanda de la Torre, que subió a Twitter y yo les tomé prestada la imagen, porque ejemplifica muy bien lo que sucede, si bien los números no son precisos, o sea, es simplemente por fines didácticos. Entonces, vamos a poner una persona con COVID-19 que se infecta, para el día 6 se siente perfectamente bien, o sea, está infectada, puede sentirse completamente asintomática, no muestra ninguna sintomatología, para el día 7 está perfectamente bien, nada más que, lo que están viendo aquí en estas barras, vamos a decir, este es el tejido pulmonar sano, en verde, y en rojo es que tanto el virus se va propagando, la persona se siente muy bien, para el día 8, pues tal vez un poco cabizbaja, pero está bien, nada más que el daño pulmonar, la propagación del virus sigue avanzando, y el tejido pulmonar sano se vuelve cada vez menos, es decir, que se va haciendo cada vez más daño pulmonar, conforme el virus avanza, aquí la situación es que la persona presenta prácticamente ningún síntoma, muchas personas comienzan a tener deterioros importantes, daños pulmonares importantísimos, antes de tener siquiera el menor síntoma, pero este daño se puede detectar con, es un signo que se puede detectar mediante la oximetría, la medición de la oximetría, entonces vamos a decir al día 9, pues tiene más avance del virus, tiene menos tejido pulmonar, se siente un poquito raro, al día 10 pues ya le falta el aire, ya tiene casi la mitad del pulmón afectado, y al siguiente día pues esa persona, esto claro es un poco exagerado, pero vamos a decir nada más para que se entiende el punto, y al día siguiente así como que de la noche a la mañana, pues ahora sí ya no puede respirar, se va al hospital y acaba en un ventilador, acaba puesto en terapia intensiva en un ventilador, entonces esto ocurre muy rápido, muy rápido, y antes de eso la persona no se sentía mal, de ahí que el automonitoreo en casa es indispensable, particularmente en lugares como nuestro país, en donde no hay una disponibilidad alta, amplia, de pruebas diagnósticas gratuitas, entonces mucha gente anda por ahí, sabe que a lo mejor estuvo en contacto con alguien que tuvo COVID, o no sabe, o no lo sabe, pero no se pueden hacer las pruebas, porque no están disponibles, porque son demasiado costosas, por un sinnúmero de razones, porque no reúnen los requisitos, que los protocolos médicos actuales requieren, para que una persona reciba la prueba para detectar COVID, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues esas personas andan por el mundo sin saber que tienen, si se pudieran automonitorear todos los días, tomar su oximetría, tomar su temperatura, esto, si se puede detectar temprano, se puede intervenir, ¿y cómo se interviene? Pues se interviene así, estamos hablando inflamación, coagulación, ¿cómo se interviene? Antinflamación y anticoagulación, así se interviene, para detener este proceso, y entonces, pues si lo podemos agarrar aquí, cuando ya se detecta algo en la oximetría, entonces podemos impedir que esto siga progresando, de ahí, entonces, este protocolo, hemos diseñado un protocolo, el doctor Arturo Erdely, hizo una genialidad, que fue una calculadora de riesgo de mortalidad de COVID, basada, que es personalizada para el mexicano, basada en los datos, de las que publica la Secretaría de Salud, en sus bases de datos abiertos, entonces, tomando en consideración, el riesgo de muerte por COVID-19, el doctor Erdely, hizo esta calculadora de riesgo, tomando en consideración, la edad y sexo de cada persona, cuál es, eso ya da un riesgo, per se, y a esto se le agrega, entonces, a esta calculadora, se le agrega, comorbilidades, es decir, si la persona tiene diabetes, o tiene hipertensión, o tiene insuficiencia renal, o tiene EPOC, o tiene qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que hacemos para la plataforma es esto, que funciona de la siguiente manera, es una matriz de tratamientos, que es lo que seguimos, o vamos a seguir, dentro del programa de vigilancia y tratamiento oportuno escalonado, ¿sí? Todos los pacientes entran, se les calcula un riesgo base, un riesgo base, que está, valga la redundancia, basado en su edad, su sexo, y sus características de las comorbilidades o enfermedades adicionales, que están reportadas en la base de datos de la Secretaría de Salud. Entonces, basado en esto, pues tienen un riesgo base, ya sea bajo, medio o alto. Entonces, dependiendo del progreso de la enfermedad, ¿qué quiere decir? Frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, que esto se toma por medio de un oxímetro, por medio de esto que estaba hablando del oxímetro. Y la temperatura, que se toma con un termómetro, evidentemente. Entonces, el riesgo, vamos a poner una persona que tiene riesgo muy bajo, ahí se puede quedar, tiene COVID, sí, puede tener COVID, pero nunca va a avanzar, es decir, que no progresa en este sentido. Se queda ahí, simplemente, y ya quedó. Veinte días, se le vigila. Veinticuatro horas, cada veinticuatro horas, se le vigila, para llevar el seguimiento, para llevar el acompañamiento. Esa persona va bien, va bien, va bien, a los veinte días se le da de alta, ya quedó. Ok, si esa persona no va bien, 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 entonces va a empezar a subir en esta escala. Subir en esta escala significa, que va a recibir diferente tratamiento, que es escalonado, escalonado. No es aventarle todos los medicamentos a todo mundo, arbitrariamente. Este, el tratamiento empieza para las personas de bajo riesgo, simplemente con vigilancia, aislamiento, dieta, hidratación, suplementos vitamínicos, como son A, C, D y zinc, ¿verdad? y algún antiagregante plaquetario. A ver, esta explicación no tiene la intención de ser una receta para que la gente se automedique en casa, y necesito ser muy clara y puntual en eso. Este, esto no funciona con automedicación, esto tiene que ser realizado con supervisión médica, con supervisión médica, ok. Entonces, las personas en este nivel se pueden quedar y salir y ya quedó, ¿no? O sea, ahora hay gente que entra en nivel medio por sus riesgos, tal vez es una persona que tiene hipertensión, tal vez es una persona que tiene mayor edad, tal vez es un hombre que además es obeso, qué sé yo, ¿no? Este, puede entrar a nivel medio, y lo mismo, dependiendo de la sintomatología, va subiendo de nivel que, de escalones de tratamiento, y personas que pueden tener un alto riesgo. Consideramos la, el, el alcance de este tratamiento es desde personas asintomáticas, asintomáticas, hasta individuos que ya sea confirmados con pruebas o no, pueden llegar hasta tener síntomas moderados. Aquí no se pueden atender pacientes de muy alto riesgo o pacientes que se compliquen, que empiecen a complicarse. Por eso estos signos de stop, es decir, que esta persona de bajo riesgo inicial puede llegar hasta este nivel y después es referirlo a nivel hospitalario. Y entre más alto riesgo tiene, menos escalones puede llevar dentro de la plataforma, porque hay un punto en el que se tiene que referir a nivel hospitalario. Entonces, más o menos esta es la secuencia, ¿no? O sea, espero haberme explicado. Entonces, este, el nivel uno son nada más vigilancia. Cada nivel se le agrega, o sea, lleva lo del nivel anterior más algunas agregaciones, ¿no? Siente nivel algunos antiinflamatorios no esteroideos, flavonoides. Si continúa progresando, entonces sube a este antiinflamatorios esteroideos en dosis bajas y cortas. Anticoagulantes, tal vez si la persona tiene ciertos factores de riesgo. Antipiréticos, si es que, o sea, por razón necesaria, si es que tiene fiebre, oxígeno, por razón necesaria, si su saturación baja de 90%, ¿no? Mantener. Y en el último nivel, pues también, o sea, la terapia principal son esteroides anticoagulantes y oxígeno, ¿no? Este es un esquema general, ¿sí? De cómo se lleva el tratamiento dentro de la plataforma y cada persona encaja dependiendo de su análisis de riesgo base y de su sintomatología actual y progresiva en cada uno de estos escalones. que corresponden a un tratamiento determinado. Entonces, a ver, hablando propiamente de la plataforma de teleasistencia, la plataforma de teleasistencia está construida y funciona gracias a la participación de una red de médicos voluntarios altruistas. En este momento nadie que participe, ya sea como analista, como analista, como abogado, como médico y yo, o sea, que hago un poquito de aquí y de allá, ninguno recibimos paga alguna, o sea, estamos todos trabajando de forma altruista, punto, ok. Entonces, funciona gracias a esta red de voluntarios altruistas. Entonces, a ver, lo que pretendemos es darle vigilancia y acompañamiento. Suena como algo simple, no lo es. El acompañamiento es muy importante. En las familias hay mucha incertidumbre. La gente tiene miedo, la gente se siente incierta, la gente siente este necesitan el este acompañamiento. Es muy importante. Muchas veces hay un miembro de la familia que está infectado. El resto no saben qué hacer, no saben, no tienen prueba, no saben si están infectados, no saben. El dar el acompañamiento es muy importante, tanto desde el sentido anímico, psicológico de una familia, de un gremio, de la gente que habita en una residencia, así para saber, ok, es un miembro de la familia infectado, pero el resto se le está vigilando, para tener la certeza que no van a ir mal, que van a permanecer bien, y que si van mal se les va a atender a tiempo. Entonces es vigilancia, acompañamiento y el tratamiento temprano, desde luego. Este servicio va a estar dirigido a casos confirmados, con o sin prueba de PCR, con o sin. También explico un poquito esto. Existe y hemos estado, yo he estado en contacto con algunas localidades, como por ejemplo, pequeños poblados en Veracruz, o en Oaxaca, por ejemplo, en donde simple y sencillamente no hay disponibilidad de pruebas. No es una opción que la gente se haga una prueba diagnóstica, porque no existe la posibilidad de que se la hagan. Y entonces, pues no se pueden hacer una prueba, pero eso no quiere decir que no tengan COVID. Entonces, no vamos a excluir a esas personas de la plataforma, desde luego. Hay muchas formas de saber que una persona es sospechosa de tener COVID. No podemos confirmar más que con la prueba, pero no se le puede negar atención, simple y sencillamente, porque no tenga prueba, ¿verdad? Entonces, los casos confirmados, con o sin prueba de PCR, ¿sí? Hay maneras de saber esto. Sospechosos, ¿quiénes son sospechosos? Pues quienes hayan tenido contacto directo con una persona que tiene COVID, ¿no? Entonces, que sean asintomáticos, es decir, que van desde asintomáticos hasta síntomas leves, moderados, ¿sí? Tanto de contacto, que hayan tenido contacto o inicio de síntomas reciente. Reciente, hablemos, los primeros seis o siete días desde los síntomas o desde el contacto. Entonces, nuestra intención es detectar casos de riesgo, vigilarlos, tratarlos oportunamente, y en su caso, si necesitan ser referidos a nivel hospitalario, poderlos canalizar a tiempo, porque esto disminuiría las muertes, esto salvaría muchísimas vidas. Si pudiéramos decirle a una persona, ahorita es cuándo, si se espera mañana, si se espera pasado mañana, a lo mejor ya no va a llegar a tiempo, es ahorita que tiene que correr al hospital, ¿no? Y esperemos que se tenga ese apoyo para que los hospitales acepten a esas personas y se les trate en el tiempo, o sea, cuando todavía sea tiempo para hacerlo. Entonces, se pretende que este sea un servicio gratuito, que esté abierto al público en general, ¿sí? Y lo que pretendemos hacer es abrir con un piloto, que durará entre ocho y diez días, y este se llevará a cabo en el estado de Colima, esperemos, el apoyo del gobierno del estado de Colima y de los ciudadanos, para iniciar ahí, ¿sí? Con este piloto de diez días que iniciará en Colima y en la ciudad de Mitla, Oaxaca, en donde ahí en la ciudad de Mitla ya se tiene un cierto avance para que los ciudadanos, ahí es una población de doce mil ciudadanos que son principalmente de zapotecos, de indígenas zapotecos, no tienen acceso a pruebas, pero tienen personas ahí, de verdad, muy responsables por su comunidad, que se han puesto en contacto conmigo, para ver la manera de que pudieran ingresar a la plataforma, y desde luego que esto me da muchísimo gusto, cuando echemos a andar esto, que sean ellos quienes inicien. Iniciaremos así, en un poco pequeño, para ver que todo marche en orden, para ver que limemos asperezas si es que existen, y de ahí vayamos ampliando escalonadamente al resto de la República. Los requisitos para acceder a la plataforma son simplemente tener identificación oficial, oxímetro y termómetro, o algún tipo de identificación, pues, un oxímetro y un termómetro. Entonces, para acceder a esto, no hay manera de prescindir del oxímetro y del termómetro, así que la población que crea que esto podría ser de utilidad, que es algo en lo que, un servicio que necesitarían, ármense de una vez, necesitan un oxímetro y un termómetro, es lo que necesitan. Las exclusiones en este servicio, no se pueden atender menores de 3 años, mujeres embarazadas, o pacientes de muy alto riesgo, no por otra cosa, sino porque estos pacientes deben ser atendidos a nivel hospitalario de entrada, de entrada. Entonces, y no es la intención, no está dentro del alcance, de la atención oportuna, de la atención temprana, atender a estos casos que son tan delicados y de tan alto riesgo. La compañía que finalmente desarrolló la tecnología que da la plataforma de teleasistencia es esta compañía, We Company, con quien hemos trabajado maravillosamente bien, y ellos estarán a cargo, pues, de proveer el servicio, el servicio base de la plataforma. Es lo que ellos proporcionan. Entonces, va a ser una herramienta para el registro de información de los expedientes clínicos, la emisión de recetas electrónicas y videoconsultas. Todo se hace por videoconsultas. No existen, no existen consultas presenciales. Esto es muy importante, porque esto nos da la posibilidad de que un médico en Baja California pueda darle atención a una persona en Quintana Roo. Esto es muy importante. Y además hacerlo de una forma muy segura, en donde no se pone en riesgo ni el médico, ni el médico a su familia, ni a otros, etcétera. Entonces, es una forma de hacerlo con gran seguridad y que podemos a distancia dar este servicio que es tan necesario e importante para disminuir la pérdida de vida durante la pandemia. El acceso será un acceso, eso es un acceso simple para la aprobación a través de un portal de internet, desde un teléfono móvil o una computadora. Esto es este, se pretende que en la plataforma se incorporen también espacios. No se pretende. Cuando se lance en la plataforma, la plataforma tendrá espacios de asistencia a la comunidad, información general de COVID, cómo protegerse, el uso de cubrebocas, qué sé yo, cómo se utiliza un oxímetro, cómo se interpretan las lecturas, cuándo llamarle a mi médico, cuándo ir al hospital, una serie de cosas, ¿no? Asistencia general a la comunidad en este sentido, ¿no? Los hay en muchos sitios, desde luego la Secretaría de Salud, tienen muchos espacios informativos que son de mucho valor, que hay que consultar. Daremos uno adicional, ¿no? Que nunca está de más. Este, reclutamiento de médicos, tendremos un espacio para reclutar médicos. Y esto, pues, es muy importante. En su momento, haremos un llamado a los médicos del país, quienes se quieran sumar al esfuerzo. Entre más médicos tengamos, más consultas podremos dar. El número de consultas diarias que se puedan dar van a depender precisamente de la cantidad de médicos que voluntariamente se incorporan a la plataforma y de los donativos, donativos que las personas, las empresas, las ONGs, los estados, los gobiernos estatales, el gobierno federal, quien guste, quien quiera donar, serán bienvenidos. Todos los donativos irán a una fundación, desde luego, una fundación que podrá emitir recibos como donataria, ¿no? Esta es la intención. En este momento, este, en su momento daré a conocer, o daremos a conocer exactamente la cuenta donde se puede depositar, cuál es la fundación que se hace cargo, este, del proyecto, etcétera. Para que todo se maneje con gran transparencia, y este, de una, de una forma fácil y expediente. Entonces, en el sitio se tendrá entonces esto para reclutar médicos, para reclutar a otros voluntarios, otros voluntarios que se requieren, ¿no? Este, para hacer trabajo. Por ejemplo, hemos tenido ofrecimiento de donativos, donativos de, en especie, de oxímetros, termómetros, etcétera, ¿no? Entonces, requerimos voluntarios para ir a dejarlos en las zonas donde se requiere, donde se quiere, se requiere distribuir estos materiales, ¿no? Entonces, necesitaremos voluntarios de diferentes tipos, ya estaremos haciendo esos llamados para la gente que guste incorporarse y volverse voluntario en el esfuerzo, y, desde luego, la captación de donativos, que todos, todos, desde un peso hasta lo que se pueda, serán grandemente bienvenidos. Entonces, tendremos tableros de reportes, información, estadística en tiempo real en la plataforma, para manejar toda la información ahí a la vista de todos y con toda la transparencia del mundo. La capacidad que tiene la plataforma es de hasta un millón de consultas al mes. Para llegar a eso, necesitaremos muchos, muchos médicos que se sumen al esfuerzo y muchos, muchos donadores que hagan suficientes donaciones económicas que fondeen el esfuerzo para que se pueda ampliar. Iniciaremos con un número básico de consultas que será inicialmente de 17,500 consultas al mes, ¿sí? Y dependiendo del número de médicos que se sumen al esfuerzo y de donaciones que se realicen, iremos subiendo la capacidad de la plataforma. Nuestra intención es poderlo hacer a nivel nacional de forma gratuita a todo lo ancho y largo de nuestro país. Esta es la idea. Próximamente, ¿cuándo es próximamente? Próximamente es, próximamente estamos terminando de afinar un par de detalles. Necesitamos hacerlo, estamos esperando poder dar algún aviso para empezar a reclutar voluntarios, a captar las donaciones de forma adecuada, ya directamente en una cuenta de banco para la fundación respectiva. Quizá en dos semanas o tres semanas podemos estar hablando de algo más concreto. El proyecto va a marchar, se va a hacer próximamente. Espero que la información haya sido útil para todos. Espero que haya sido de utilidad. Entiendo que ahora la sesión tiene un... Podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Creo que tengo aquí un chat en donde puedo leerlas. Antes que otra cosa, gracias por su atención. Espero que todo esto haya sido de utilidad. Quiero decirles algo que es con lo que me gustaría finalizar, que es... Estamos pasando por una situación muy complicada, desde luego. No es exclusivamente de los mexicanos. Es una situación de la humanidad que estamos pasando, un problema que vamos a seguir en él. Se hablan de muchas cosas, que la vacuna vendrá, que vendrá pronto, que ojalá que así sea, esperemos que así sea. Pero, pero, si la vacuna viene pronto o no viene, o se tarda, y se va a tardar lo suficiente para lo que les dí al principio, las cifras que mencioné al principio del primero de noviembre, la vacuna no llegará para impedir eso. No va a llegar para impedir esos ciento treinta y tantos, ciento y tantos mil muertos en México. No va a llegar a tiempo para detener eso. Entonces, somos nosotros quienes lo debemos hacer. Yo creo que los mexicanos somos solidarios por naturaleza. Somos un pueblo solidario. Y nuestra sociedad civil, nuestros empresarios, y la comunidad en general, yo creo que siempre hemos sido solidarios, y estamos abiertos a abrazarnos y a solucionar problemas graves como el que nos encontramos. Lo primero es no cerremos los ojos. Veamos cuál es la realidad. Y en base a eso, pues actuemos, actuemos para solucionar las cosas, ¿no? Entonces, de eso se trata. Muchísimas gracias a todos. Voy a tomar algunas preguntas, ¿no? O me están diciendo que ya no podemos tomar preguntas. Creo que ya no podemos tomar preguntas, pero con mucho gusto. Yo creo que me las harán llegar, y yo a través de mis redes sociales, con todo gusto, puedo contestar las preguntas que tengan, y que me hagan llegar por parte de la Facultad de Medicina, a quien aprecio encarecidamente la invitación, y la oportunidad para dirigirnos, para dirigirme a todos ustedes. Ha sido un placer. Muchas gracias, muchas gracias por su atención.